La vaina es que tú siempre quieres estar en bonitura No es bonitura, mano Es que tú no me entiendes a mí El dinero trae el respeto Y yo quiero que a mí me respeten Mira, qué maldito Pásico, ¿sabes que a partir de hoy se pone en venta la casa de Arroyo Hondo? Ok Van a ir una persona de la inmigración y tú sabes que no me gusta no entrar ni en mi casa Pero... Controla eso Esta gente tiene cuartos para limpiarse el culo, loco Mira, ya Tú arrasas con la segunda y yo con la primera Salimos caminando con los cuartos ¿Tú estás segura que no hay perro ni mercoche en esta puerta? Mierda, no me da mucho sentido Mierda, no me da mucho sentido No estamos empacando Vamos, rápido, 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 rápido Yo que tanto te lo dije que no metiéramos en esta vuelta Ambición, el hambre que me hace querer es tener los dos. Renda, cargo, mujeres, mansiones, dinero. Todo lo quiero ahora. Que nosotros no llegamos aquí haciendo chiste, ni haciendo cuentico a la gente, ni pasando de la mano. Él tiene que hacer su trabajo, yo hago el mío.